¡Suscríbete al canal! Ahora sí me dieron ganas de jugar. ¡Bueno, vamos! ¡Ya no! ¿Por qué ya no? ¿Por qué ya no? Tuve miedo, tuve miedo, tuve miedo. A ver, aquí hay un grave problema. ¿Cómo lo hacemos? ¡Es que claro! ¡Stop! ¡Oh, yeah! ¡Eeeeh! ¡Eso! ¿Qué pasa si ya hago esto? ¡Mira, una Mongoose! ¡Salúdalo! ¡Salúdalo! ¡Mira, la Mongoose va a decir algo en el chat! ¡No se, mira! ¡Ahora ya no! A ver... ¡Te miras! Te voy a decir que te comportas mal. Todo le voy a decir. Es a Mongoose. El otro momento se vio feo. ¿Sabes por qué es feo? ¿Por qué es feo? No entiendo. Capta la idea. Capta la idea. Capta la idea. Ah... ¡Wow! ¡Oh, oh! ¡Prepárense! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡P fake of me! ¡Bú! ¡Prepárense! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Pum, pum, 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 pum! Ay no No Desgraciada Que desgraciante Osea primero me roba la kill Luego me roba Literalmente como se llama Derrota perfecta Osea no te basta con decirme Que soy horrible Sino que también me roba la kill Impresionante Era algo como esto Por favor ¿Sabes que? ¿Sabes que Laila? Ya me arco Mucha cosa Yo soy lo que tu quieres Ay De haberlo sabido Lo hubiera entendido Es que era tan sencillo No quiero que no te robe la kill De haberlo dicho antes Lo hubiera comprendido Mejor Laila Emo 1, 2, 3 3 1, 2, 3 Para arriba Pan, 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 pan Y Roquita Es Bro Dispa Laila ¿Has visto lo que me ha puesto? Me ha puesto Que dicho Spam 1, 2, 3 1, 2, 3 ¿Sabes que? Por decirme spam Te vas a morir Solamente por eso Ahora si ven por acá Pan, 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 pan Ahora si vas a ver Aquí está Tu spam User hit No 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 Pulp Nah Adiós Aguina Dije que Mi clon está ahí Y no hace nada Está de vago ¿Qué te quiere robar mi kill? Malcriada Bro Mi clon runea Bro Mi clon runea Mi clon runea Mi clon runea No 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 Me jodas Tengo que pensar en algo Para ver Voy 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 No No Me jodas No 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mi poder de este lag Qué Qué Ahí a la boca ¿Qué pasó? Ay no da pe Un Sonic Una Sonic Uy Mira Elilitador tiene un huevo de lag Uno Dos ¡Arriba! Uno, dos, tres ¿Se salió? Ah, se salió Se fue porque se cadentó ante mí Bueno, ¿me puedes ayudar? Por favor, ¿puedes golpearlo? ¿Y ese counter? ¿Y ese counter para quién era? ¿Y ese counter para quién? Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame 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 Ayúdame, por favor Ayúdame, ayúdame Ayúdame Es una especial, en serio, eres conquistante de la muerte, ya, 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 así estamos, ¿no? Ya, ya, queda, 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 mátala, digo, mátalo, oye, oye, ¿es igual? Ah, se le hace emote, pues, la toxicidad, de verdad, eh, que no se note la toxicidad, estoy jugando con mis... Casi, casi, casi me muero, hay que hay un problema muy gordo, muy gordo, pero gordo, 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 ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, eh? ¡Cajita! ¡Quero quédalo, 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 quédalo! ¡No se murió! ¡No se murió! ¡No se murió! ¡Ay, carajo! ¡Pimba! ¡Ya lo maté! ¡Qué fake! ¿Qué fake me ha dicho? ¿En serio? ¡Ya no tiene ya! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡No soy tontito! ¡Sé que tiene! ¡Mátelo! ¡Eso! ¡Siempre, siempre! Siempre siendo bueno, pues Siempre robando Cuando uno es bueno Se nota, pero Bueno ¡Qué feo! ¡Me dan nada más! ¡Se puso negro! ¡Mira! ¡Es negro como los tres! ¡Los tres! ¡Mira! ¡¿Por qué?! ¡Oye! ¡Va a ser esos sentimientos! ¿Por qué les das a ti? ¿Por qué le hablas así? ¿Pero ¿No ves que tiene un sombrero como yo? O sea ¿Por qué? ¿Por qué es eso? ¡Habrío los sentimientos de la monja! ¡Abrázale! ¡Ah, bueno! ¡Felran! ¡Ay! ¡Pero! ¡Ay! 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 Que... Creo que acabo de ver que te han... Te han hecho algo atrás en tu cola, ¿no? No sé tú, pero ya he visto que has hecho como... Que te han hecho algo, ¿no? Te han hecho algo como... Como algo como algo, ¿no? ¡Eres una...! ¡No! ¡Eres! 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 ¡Mira lo que me...! ¡Se están burlando de mí por tu culpa! ¡Mira lo que hacen! ¡Abala! ¡Abala! ¡Pero! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y mis kills! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Pero... ¡Pero! ¡Pero!